Todos conocemos de tantos años de notable actividad artística, pero hay otro Hugo Varela que aparece en la película Romper el Huevo, como ya les hemos dicho, dirigida por Roberto Mayocco, y el que recibimos hoy es a ese Hugo Varela, al actor que se puso al hombro con Mayocco la bella responsabilidad de, con humor, hablar de un tema muy serio. ¿Cómo estás Hugo, querido? Bien, bien, muy bien, muy contento, bueno hoy es el avant premier, no sé bien qué quiere decir, pero me gusta la palabra. Suena a importante. Sí, suena a avant premier, y de esta película sí, que para mí fue una, todo fue un encadenamiento de sorpresas, porque ya desde que me llamó Roberto, Roberto Mayocco, por una idea de una película que él la venía trayendo hacía muchos años, la venía trabajando, me dejó el guión por un personaje de un médico, digamos que por lo absurdo del personaje, porque yo me veía a mí ahí, me dejé el guión, a mí me encantó el guión por el tema, el tema es dramático o mal, y está en un lenguaje absurdo, un lenguaje irónico, una cosa que me gustó, ese estilo de humor así, en que se trata el tema. Y entonces, medio como una broma le digo, después que lo leí, le digo, bueno, si se te cae el protagonista, yo me anoto, pero como una broma lo dije, ¿no? Y ahí se fueron sucediendo las cosas, porque después al tiempo me llama y me dice, mirá, no estoy pensando en esta historia. Es que fue una buena idea, sin duda, tuya y de él cuando la toma, porque quizá no se le había ocurrido, y de pronto empezó a ver en el personaje que la dimensión humana que además se te atribuye, se prestaba también para eso. Sí, porque aparte yo, esto es lo que quede entre nosotros dos, el personaje es el medio hermético, es un personaje muy ya inexpresivo, medio mecánico que arranca. Me voy a morir. Y yo tenía facetas de cosas que yo reconocía en mí, quizás en otro tiempo, quizás. Por eso me gustó, digamos, el personaje de golpe, bueno, se empieza a abrir por esta situación límite que tiene y empieza a romper esa cáscara del huevo famoso, ¿no? Y a partir de ahí, diría que empieza como a vivir. Lo estoy devolviendo. El tema es la adopción y seguramente hiciste un gran aprendizaje sobre esto. Sí, porque es una cosa que para mí era un tema fuerte, un tema que viene de miles de años, que uno escucha cosas, dificultades de gente, necesidad de pareja, urgencias, como que chicos que están, digamos, el tema no lo tiene, pero no lo vivía como algo personal, como algo que a mí no lo tenga que vivir. Tiene una vaga idea sobre... Exacto. Ahora, cuando uno se mete ya en la historia, ¿no? Cómo se involucra en el juego de todos los ingredientes de esto, es este... A una de las sensaciones de, pero ¿cómo esto no se resolvió antes? ¿Cómo esto no se... No se... Se hace más viable, más funcional, más visible. Cantidad de chicos que están creciendo y que pierden sus infancias en institutos. ¿Vos sabés que nosotros, buscando por el camino que ustedes iniciaron, cuando yo vi la película, se me ocurrió con el equipo de producción que podíamos hacer un programa dedicado a la adopción, apareció un material magnífico del Inca, que no sé si viste el otro día en Bajada de Línea, que también habla una película documental, involucrada en este tema, también con una gran delicadeza. Pareció que teníamos algo interesante entre manos ayer. Y justo apareció, además, el tema de la noticia de una pareja de homosexuales que adoptó a los chiquitos y nos cerró muchísimo para el fin de semana pasado hacer un programa de esa naturaleza. Sí, como que uno necesita abrir la cabeza. Es como que... La suma de mezquindades y de postergaciones hacen que un tema se vuelva terrible, realmente, ¿no? Y este... Bueno, esta película a mí me sorprendió por muchas cosas, porque aparte... Este... Era como que una película que no tenía que ver con trenes que chocan, que tenía que ver con... ¿no? Este... Con policiales así violentos. Parecía que no tenía también casi... Pero es el sesgo de Roberto Mayocco. Exacto. Películas siempre vinculadas al humano. Sí, sí, sí. Cosas de la sensibilidad, de la mejor. Y, sin embargo, bueno, conmueve. Es una película tierna, una película que, aparte, tiene un humor muy especial, que a mí es la parte que me gustó mucho. Y una frase que es ¿Quién adopta a quién? Correcto. Que me parece... Sí, sí, sí. Una notable síntesis de esta historia. Sí, sí. Acá el personaje, en este romper la cáscara, romper el huevo, tiene que ver con que el tipo empieza a recuperar sus partes humanas, ¿no? Con sus partes sensibles, sus partes tiernas, ¿no? Por eso es que la... Esta escena final, hay como un... Bueno, vamos a contar la película, digamos. No, claro. La parte del enano no la cuenta. Este... Donde hay una cosa como de armado familiar, diría yo. Este... Ahí se ve la transformación del tipo. Se ven síntomas de transformación, como de optimismo, ¿no? En esta realidad terrible que tiene el personaje. Hugo, muchas gracias por esta visita. Solo me voy a quedar escuchando ahora. Creo que hay un material ahí. No. De una vez que estuvimos juntos. En un programa se llamó Y la vida va a las tardes en Canal 9. Ah, bueno. En la que estábamos juntos. Por lo menos un poquitito. Quedamos con esta nota que hicimos con el doctor Dalbón, mal de tiempos. Pero nosotros vamos a hablar mucho de la película, porque tenemos mucha admiración por Mayoco. Que estés vos, que sos también un amigo, una persona tan apreciada. Y que la película tenga los valores que tiene, me parece que ameritan un despliegue, un apoyo importante. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Hugo, por esta visita. Bueno, y ya vendré con la orquesta, otra vez, que tengamos tiempo. Cuando vos quieras. A mí no me gusta mucho lo de invitar a los artistas para que actúen tanto, pero por una cuestión de respeto. Si vos andás con la que responde acá, tenés la casa abierta siempre. Gracias, Hugo. Gracias a ustedes. El señor Hugo Varela, actor principal de la película Romper el Huevo, que dirige Roberto Mayoco, que hoy tiene su Abraham Premi a la hora 20 en el cine Comón. Y que en una semana o dos tendrá su bautismo para el público, tendrá su estreno.